Buen día gente de mi canal, espero se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo muy sencillo en esta Honda Wave 110. No sé si recuerdan que les comenté en un vídeo de presentación de la moto lo que era el tema de los pedalines que generalmente se salían o se movían de la posición original. Así que vamos a ver un poquito ese tema. Bueno, este es un vídeo que yo voy a hacer, es una prueba. Después les voy a comentar qué resultado me da. Fíjense que lo puedo sacar fácilmente. Y lo que voy a hacer es colocarle, yo le voy a colocar un adhesivo de juntas que trabaja en realidad muy similar a lo que es un adhesivo de contacto. Que en realidad esto lo vamos a poner, va a quedar fresco y luego lo dejamos de un día para el otro y va a secar bien adentro. Entonces, solo voy a hacer eso. Vamos a colocar este adhesivo, que es lo que encontré. Si no pueden probar con cualquier otro adhesivo de contacto. A lo mejor con alguna silicona y demás. Espero que vean bien. Vamos a poner un poquito acá en las paredes internas y luego vamos a colocarlo. Yo creo que con esto va a estar solucionado. Colocamos, retiramos un poquito para que se vaya mojando bien el caño de adhesivo. Va a entrar de una manera mucho más suave porque al tener el adhesivo se desliza mejor. Lo vamos a colocar a tope en la posición que va. Me falta un poquito más. Ahí está como corresponde. Hasta que haga tope acá. Bueno, aquí hay un poquitito de adhesivo. Mejor, así ven por el agujerito. Ya ahí llegó bien a tope. Limpiamos el excedente que pudo haber salido por acá. Y bueno, ahora vamos a tratar de no usar la moto. Dejarla hasta mañana en lo posible. Unas 24 horas para que esto seque bien. Porque a veces al no estar tan en contacto adentro con el aire, tarda en secar. Y bueno, vamos a ver qué resultado da. Seguramente con esto ya va a quedar solucionado. Esto ha sido un video muy sencillo. Espero que les haya gustado. Pero saben qué, perdemos uno de estos pedalinos originales. Una lástima porque baratos no salen. Y tenemos que ir a comprar unos nuevos. Generalmente no se salen andando. Pero se mueven y realmente quedan feos. Así que vamos a ver qué resultado me da con esto. Se los dejaré después en los comentarios si dio buen resultado. Gracias por seguirme en mi canal. Y cualquier duda me la dejan en los comentarios. Gracias.